chicas son las 5 20 de la mañana y pues bueno chicas ahorita tengo que ver mi cara tengo que arreglarme rapidín el día de ayer me bañé, ya me bañé super tarde y hace frío este como se llama voy a arreglarme toda esa cosa, me vamos a ver a cruz otra vez el día de hoy igual para lo mismo del protocolo de trasplante y pero que creen, hoy nos llevamos a los niños vamos a ir un ratito a la playa para que se distraigan un ratito vemos que están bien dormidos chicas, bien bien dormidos, acá está emily y acá está emmanuel y pues si ahorita con la novedad de que voy a subir el vlog del día de antier fue un caos y pues si ya estoy subiéndolo, ya se está subiendo así que este me voy a arreglar super rapidísimo son 5 20, nos tenemos que ir a las 6 y arreglar niños, tomar lechitas, todo, así que vámonos porque está haciendo bastante bastante frío oye emily, tiene unas ojegotas, pero vean este pequeñito él no despierta para nada, ¿a dónde vas a ir hija? ¿a dónde vas a ir? a la playa a la playa, ¿verdad? ya te va a tomar su leche y pues sí chicas, sí que me tengo que apurar porque hace frío te lo voy a poner un pants y ya cuando lleguemos allá, te tengo que poner algo más ligero tenemos detallitos no me maquillé ni nada, la verdad siendo sincera, ahí llevo mis cosas este, quizá también echo un poquito de polvo y voy así, voy con esta, voy con chur y estas son fritas por el momento acá llevo las chanclas y qué más, ya aquí ya está listo así se tiene que quedar chicas que ya es tarde y este, voy a comprar un poquito la cama y ya, todo acá están las maletas así que, nos vamos chicas hola mira hola hola hola, ¿quién es? hola hola, mamilito ¿me traes con obsequio? ¿me traes con obsequio? ¿me traes con obsequio? ay, el rojo, el rojo el rojo, por favor ¿me traes con obsequio? ¿me traes con obsequio? ¿me traes con obsequio? ya sacamos para el rato jajaja nadie haga ¿me traes con obsequio? no no, eso está bien ahora, ¿se ha dado un poquito? no nos vemos mira, imagina, ven y no no Gracias por ver el video. 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 ¿Quieres uvitas? A la hermana le encantan y me fascinan las uvas. Ten hijo. Ten, acá tienes. Ay, ahorita no quieren pambasito. ¿Quieres este? A ellos también le hicieron pambasito, pero... Este no tiene tanta ambas. Pero yo ya. No sé si es súper dragona. Y pues sí, chicas. Y ya nos tenemos que esperar a que salga su papá y mi cuñada. ¿Qué, mi amor? A ver qué... A ver qué playa nos vamos un ratito para que ellos se distraigan, traen juguetes, traen de todo. No peleen, no peleen. Un beso. Un beso. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ah, diré. Cuidado. Ay, no, chicas. Bueno. Pues ya, este... Ya nos estamos esperando a su papá y a su tía para... Ya te viene de... Tienes que desayunar. Y pues sí. No sé. Dormirme otro rato. No, tirar a la basura, amor. A la basura. Y te están comiendo unas manzanitas. Porque querían uvas, después manzana. Y así sucesivamente. Y pues sí, chicas. Así que tal. Les digo, ahorita el plan es esperarlos a ellos. Siéntate bien, hija. No sabe ni qué señalar, pobrecito. Quintos. No, 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 no. ¿Qué? Sé que ya. Ah, cuánta piedrita dijiste. Mira cuánto bonito Mira qué bonito Ríe No tires acá No tires tanto acá No, no la chupes, hijo No la chupes Amarguras No, hija Mira Con cuidado, Mimi Mírala, Mimi ¿Ya viste? Que no le pasa nada Ándele Mírala Guárdala en la cubeta de Manuel Bueno, no se quiere meter, tiene miedo Acá tenemos nuestras cosas Y pues, ay, que se divierten más unos niños Ya los teníamos que traer Pobrecitos Y pues sí Manuelita está llorando mucho, no le gusta Como que le da miedito Vean, no tiene que ser trajimos su papá Y le hicimos leche No quiso tampoco Pero pues bueno Acá voy a estar un ratito Mientras sería eso, diviértelo un rato No está el solecito Ah, muy bien Hay que ayudármela Guau, una piedrita Ya está pasando el solecito Ya está pasando el solecito Gracias por ver el video. 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 El niño que se emociona más por la pelota que por la comida. Gracias por ver el video. No, no. 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 No. No, no. 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 No, no. No. ¡Suscríbete!